Además de ayudarnos a relajarnos, el masaje de pies tiene muchos beneficios terapéuticos tanto para la salud física como la mental. En reflexología, por ejemplo, los pies representan diferentes terminaciones nerviosas llamadas reflejos, que se corresponden a diferentes partes del cuerpo y que al ser estimulados por medio del masaje mejora la salud de esta parte del cuerpo, particularmente ayudando a la circulación de la sangre, la relajación y el reforzamiento del sistema inmunológico. Y hoy veremos algunos de los mejores beneficios de masajear nuestros pies. La circulación en los pies a menudo se ve afectada por un calzado muy apretado e incómodo, si a eso le sumamos la falta de ejercicio de los músculos de los pies, obtenemos una mala circulación. Mala circulación que puede derivar a problemas cardíacos y renales, presión arterial alta, venas varicosas y daño a los órganos. Y una de las mejores formas de contrarrestar esto es con un masaje a los pies. Un masaje de pies de 10 a 20 minutos antes de acostarse puede mejorar la circulación en las extremidades inferiores. Y esto es particularmente importante para los diabéticos que tienen un mayor riesgo de desarrollar neuropatía periférica. Los desafíos del día a día mantienen nuestra mente demasiado activa al final del día, impidiéndonos disfrutar de un sueño profundo. Para ayudar al cuerpo a relajarse y alentar un sueño reparador, un masaje corto a los pies es muy útil. El masaje estimula los reflejos a lo largo de los meridianos y promueve un flujo de energía libre. Esto ofrece una relajación profunda que nos ayuda a dormir mejor. Un estudio de 2014 publicado en la revista iraní, Diario de Enfermería, informa que el masaje de pies mejora la calidad del sueño en pacientes cardíacos y es muy recomendable para mejorar la calidad del sueño en pacientes con cardiopatía isquémica. El masaje de pies puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad. Aplicar presión a los reflejos específicos en los pies crea una respuesta en el sistema nervioso y promueve la relajación. Estas respuestas pueden dar como resultado una reducción del estrés y la ansiedad. El reflejo del plexo solar en particular ayuda a aliviar el estrés. Para ayudar a ubicar este punto apriete los lados de su pie y encontrará el punto en el centro de esta área arrugada. Así que recuerde si está teniendo un día particularmente pesado un masaje de pies podría ser su mejor opción. Aquellos que sufren de dolor lumbar deben masajearse los pies diariamente antes de acostarse. El masaje se debe hacer con los pulgares para presionar a lo largo del arco del pie durante aproximadamente 5 minutos. Un estudio de 2012 publicado en la revista iraní Diario de Enfermería informa que la reflexología podal es efectiva para reducir la severidad del dolor de espalda crónico y que ofrece mejores resultados que masajear directamente la parte inferior de la espalda. Por lo general el dolor lumbar puede dificultar el conciliar el sueño pero una vez que el dolor se reduce con el masaje de pies se puede disfrutar de un sueño profundo y reparador. Aviso importante, la información que contiene este video es de carácter informativo y en ningún caso puede sustituir consejo, diagnóstico o tratamiento médico. Espero que esta información te haya sido de gran ayuda, si es así te invito a que le des un me gusta y te suscribas a nuestro canal para recibir más novedades sobre remedios caseros y tratamientos naturales. Si sabes de algún otro consejo relacionado con esta información, no dudes en comentarlo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto y gracias por vernos.